He aprendido de tus labios solo amor Con palabras de ternura y comprensión Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá, tú me has dado guindad Y yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo te quiero decir Que este tuve es aquí Yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Por tus luchas y tus penas Quiero hoy Dedicarte con cariño a mi canción Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá, tú me has dado guindad Y yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo sigo siendo niño para ti Mamá, yo te quiero decir Mamá, tú me viste nacer Mamá, tú me viste a ti Que te hicieron mujer Mamá, tú me has dado guindad Mamá, tú me has dado guindad Mamá, tú me has dado a andar Mamá